Hola mi gente linda, mi gente bella, hoy quiero compartir con todos ustedes como preparo yo una ensalada de carnes, de proteínas, es supremamente rica, es un plato que se puede comer solo o si lo quieren acompañar con un filete de pescado o un pechuga asada, queda super, pero realmente ya tiene todas las proteínas y un aderezo a base de mayoreza, huevo, especias, un poquito de vinagre, limón, un poquito de aceite de olivas y quedo supremamente delicioso, acompáñenme. Aquí tengo el filete, ya tiene sal y tiene ajos, lo tenia reposando ya hace como media hora para que se enteren todos los sabores. Voy a pasarlo primero que todo por huevo, que se bañe bien con todo el huevo y luego lo voy a colocar acá donde tengo miga de pan. Este pescado queda super delicioso así. Y lo vamos a colocar que se dore. Ahorita nos vamos a concentrar en preparar la ensalada. Realmente ya tengo todo listo, aquí tengo un poco de batavia, estoy ya lista, la tengo, la pique así como en larguita, esta lavada y tiene unas gotas de limón. Por este lado tengo pechuga deslechada, maíz tierno, dulce, alberga y zanahoria prengada con un poquito de sal y una cucharadita de azúcar para que no pierda sus colores. Aquí tengo jamón, lo coloque a que se quitara un poco porque no me gusta consumirlo crudo como viene. Tengo cebollita prengada, cabezona blanca y aquí tengo unos huevitos de cornice. Vamos a revolver todos los ingredientes. Vamos a adicionar la pechuga, cebolla, el jamón, las verduras, el maíz, la cebolla y los huevos. Todo al mismo tiempo. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Voy a voltear primero por acá el pescado, está quedando súper. Y aquí vamos a mezclar todos estos ingredientes. Realmente esta ensalada queda súper deliciosa para acompañarla con carnes o con cualquier proteína. El aderezo que preparé lo vamos a adicionar a toda nuestra ensalada y vamos a mezclar. Recomendarles suscribirse a nuestro canal, belleza, salud y mucho más. Activar la campanita de las notificaciones, darle like, compartir para que muchas personas se beneficien con estas recetas y trucos fáciles de hacer en casa. Recuerden que no soy chef, solamente cocino pequeños platos para compartir en familia. Así queda ya mi ensalada. Así queda ya mi ensalada. Se ve súper deliciosa. Y ahorita vamos a emplatar. Una buena porción de ensalada, bien generosa. Miren como quedó mi plato. Supremamente rico, nutritivo. Tiene la ensalada, quedó súper deliciosa. Es un plato que se hace muy rápido y el nivel de proteínas que nuestro cuerpo requiere están ahí representados. Háganlo en casa, compartan y disfruten en familia. Vamos a probar un poco. Un poco. Esta súper picante. Rica, rica esta ensalada. Súper deliciosa. háganlo en casa y nos vemos en un próximo video chau chau